Muy buenos amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos en Gran Turismo 4, el segundo capítulo. Lo que vamos a hacer con este Lancer va a ser enviarlos a las ligas mayores, ¿no? Por así decirlo. Es un chiste malo, pero no importa. Bueno, lo que vamos a empezar, vamos a empezar con autos de la acción trasera con el evento de principiante, donde yo ya he hablado un poquito cómo se va a estar pasando esto. Ahora que ya me permitió hacer otra vez este video de 15 minutos, le vamos a dar duro 27 minutos de lo que vamos a hacer en lo que sería esta serie, ¿no? Son 5 carreras, un auto medio choto, pero tiene muy buena potencia el auto. Yo les digo que la verdad hay que tener mucho cuidado y saber cómo volar, porque si no... Este Lancer, ¿qué sería? A ver, ¿eh? ¿Un auto de rally o un auto de calle? No, 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 todo de calle. Si fuera de rally, hay que tratarlo del todo. La traer tamo ahí, poniendo a campo, y estamos trabajando con varios autos de otro. No, 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 no. Esa otro era, que es la otra. Sí, no, 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 no. Por eso los autos que los pelances nos podes superar. No se que les voy a decir, no que nada, esta carrera en Grand Valley, no, 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 no. Empezamos ya un poquito mal porque hace una banda que no fue ganando un minuto 4 Es la primera vez que jugó, o sea así decirlo, fue muy difícil Fue la primera vez que jugó en un minuto 4 La primera vez que jugó ganando un minuto 4 fue de muchos años O sea que el juego casi le había completado en todo y bueno Lo que vamos a hacer en esta serie que va a llevar muchos capítulos Es lo que se viene claneado ahora que tengo los 5 minutos por video No va a llevar muchos capítulos, va a llevar media mitad Creo que sí, creo que sí que va a durar bastante Bueno, no sé, no sabemos cuantos capítulos pero Más de 30, claro que sí, no es ni First Pick Carbon, no vamos a decir que First Pick Carbon que es un juego bastante corto En resumido lo que se ve acá en el mismo 4 es un montón de eventos Que no va a haber evento especial, va a haber eventos de un sistema Va a haber evento de un sistema, va a haber evento de un sistema Va a haber eventos profesionales ahí, todo este tipo Va a haber un rally, va a haber autos de calle, va a haber autos de carreras Todo este tipo de autos que tenemos que subir hasta Carreta clásica de 1800 En aquel lado que va a haber una carreta clásica que se va a ir El campeonato de los Profesionales que todavía no llegamos a esa parte O sea que nosotros tenemos un toque No va a dividir a los títulos, vamos a decir, ¿no? Porque siempre lo que sabemos nosotros hacer es conducir un auto Nada más, estás ahí con el marido, sentado, lo que estás grabando con la capturadora Sin hacer un carajo, por así decirlo Es mi opción, ¿no? Los que les gustan los 4, seguro que van a decir que está bastante Donde viene el juego Bueno, la calidad es más o menos, vamos a decir un 480p No vamos a decir que está en 720p Vamos a ponerlo en 720p por si les gusta y quieren hacerlo más gráfica Pero bueno, no se enlaza a esa Y así tal Lo que significa es que No es probable que va a haber un tremendo especial Por cada capítulo, vamos a ver, va a ir todo cronológicamente por todo lo que yo grabé Cada vídeo está cronológicamente grabado en la computadora Los capítulos ya lo había grabado, como explico un poquito O sea, creo que voy a ir a YouTube por Ya grabé dos carreras de resistencia O sea, miren por dónde voy avanzado Y así empezamos esta serie O sea, creo que esto hasta septiembre, octubre sigue Cada capítulo se va a subir uno de miércoles y viernes Hoy es lunes Hoy subimos un vídeo más o menos Así, después de miércoles subimos otro Y el viernes subimos el... Bueno, el cuarto capítulo Después sábado va a haber una serie secundaria Que se va a subir solamente los a dos, que es la de Concast Reloj No se subí el sábado un primer capítulo para generar la serie Los domingos no se sube Sobre Gran Turismo, sobre otro juego puede ser Bien sábado ¿Videos no comentados? Va a haber, va a haber no comentado Va a haber comentado Los de Contra Reloj son no comentados Ya que son una vuelta No voy a grabar mi voz para una vuelta sola O sea, para un vídeo largo como este O como lo especial con Dixon Evans Sí, pero no, para otro estilo Vamos a la segunda carrera que es Autorink Mini Son circuitos medio chotos Yo la verdad digo que sí No sé qué piensan ustedes, pero yo digo que es un circuito muy choto Además que grabar una carrera sola llevaría mucho tiempo No sé si son circuitos largos como Muro Grin O qué sé yo O circuit del azar Bueno, eso no va a durar mucho Pero si lo haces en vez P, tal vez sí Aclaro que yo ya explico un poquito Que va a ser CPU, jugador, CPU, jugador Va a ser variado, eh Voy a jugar yo alguna, va a jugar alguna en la CPU O sea, a mí me pasa que grabar tanto Eh, como de manejar tanto Sin carreras en el mismo auto Además que no tengo ni la licencia IB Que van a dar un tiro poquito Que yo la saco Pero no, no, no Todas las... Todas las fallas que tuve a hacer No, Turist Tropy Hablemos de la serie Tune Tropy Que es una banda que no lo grabo Ni siquiera me preocupo con esa serie Yo voy a hacerla empezar a subir de vuelta Más que nada los capítulos, eh Después la licencia S Que lo voy a empezar a subir Esa serie Creo que tenía pleno Subir unos martes un poco Martes y jueves Luego que los viernes Bueno, Turismo El mismo Turismo 4 Se va a subir los viernes Al igual que el Gran Turismo 4 Y el Gran Turismo 4 primero El mismo Turismo 4 al mismo día Después Casi nada Casi terminando El... Gran Turismo 4 se va a subir a la mitad del día Y Gran Turismo... Y digo... Gris Tropy Martes y jueves Además va a haber otra serie más Que va a estar ocupando esos días Pero más de noche En el día que lo descubrimos Lo grabo toda la tarde Esto, ¿no? Aclaro que lo grabo toda la tarde Los días de semana No lo grabo los días de semana 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 Ya están grabados Así como seguir basando Gran Turismo 4 Con Turismo 4 Con Turismo Tropy Hay que grabar una nueva serie Para esa consola No lo han tocado con Xenovers No tiene nada que ver Un juego que yo ya tengo Me lo compré en Febrero Y usted ya conoce el Xenovers Solamente aclaro que ese juego Va a ser para Julio-Jurio A mí no tengo ni idea Cuando voy a empezar a grabar esa serie Lo que voy a jugar en la semana pasada Todo bien Muchos me habrán visto que voy a jugar Muchos no No me importa Grabé un trofeo Gané un trofeo No me interesa Pero A mí lo importante Es que ustedes quiero que Entiendan que a mí Lo más importante Son los suscriptores La visita Los videos Etc No me importa Lo que sería Hatters Dislikes No, eso A mí Yo ahora hablo de los likes Porque no me importa un carajo Lo que se hace Quien son esas personas Eso no me importa A mí me gusta que a la gente Le guste mi video Lo van a ver dentro de un poquito Que en el canal Everywhere Después se lo dejo acá En la miniatura del video Te los voy a dejar Como Un cartelito Les puedo hacer Everywhere Al lado Si no me pongo en sugerencia Y van a ver el canal de mis amigos Entonces ahora Podés suscribir Mirar también sus videos Ya que están ahí ¿Eh? Me paso los videos Recomendando Everywhere Solamente hay 46 suscriptores Comparen conmigo No, chicos Son muy todos Ayúdenlos a alcanzar su vida Como todo ahora Como yo O como ustedes ¿No? Lo hace conmigo O como cualquiera de ustedes Lo hace con otra persona Hagan lo posible Everywhere En uno de los canales Asociados a mi canal ¿Eh? Amigo grupo de youtube Ya saben Ya casi con 1200 suscriptores No vamos a decir que Estamos en la ruina No El canal va a estar de bien Al menos que Hubo multicuantas que se suscribieron Y me bajaron suscriptores Pero eso no tiene nada que ver En fin Nada que ver Yo igualmente Voy a seguir adelante Eh... Más que nada Voy a hablar sobre Eh... Sobre Bueno Vamos a seguir hablando Sobre Elan Turismo 4 Explico que va a pasar con Los eventos especiales Vamos a dividir cada capítulo Porque hay cuatro Eh... Más de cinco series Yendo a las de David Mission Que son las visiones de conducción Ya las grabé Bueno Vamos bastante bien Me dan un Delorean O sea Bueno Lo voy a declarar Me dan un Delorean Lo van a ver en tal capítulo Esas series Se van a empezar a estrenar Eh... Cuando ya tengamos la licencia IB ¿Eh? No sé la fecha Porque no Ni siquiera tengo idea Cuál es el capítulo ¿Eh? Tengo todo grabado Tengo todo por Número de fecha Y ni siquiera sé Cuál es el Que día Me parece Por ejemplo 2015 Tal, tal y tal Y acá Acá como ven Estamos en SokaCircuit Con Lancer Vamos a manejar Esta carrera Son a V-Spec Aclaro que el V-Spec Se va a escenar Creo que en todo en poco No sé si El V-Spec Se va a manejar En todo el siguiente capítulo De este video Pero grabé Esto es una banda Creo que Que a partir del campeonato De más 2x8 Yo ya No puedo más Con el V-Spec Al menos Por alguna cosa En realidad Van a ver que varias carreras Van a estar ahora Por mí Por la CPU Va a estar jugando solo Porque yo No sé jugar Pero como ven Es más peco O sea, soy yo Y amanezca el auto Muy hermoso DualShock 2 Lo que tengo que decir Se va a usar en casos especiales Pongo pausa un minuto Porque Estoy Quiero Quiero decir que Gran Turismo 4 Va a ser una serie bastante buena Va a tener muchas subseries Este juego O sea, un juego Que es muy bueno Aclaro que Gran Turismo 5 También puede ser grabado No tengo idea Gran Turismo 5 Aún lo sigo teniendo Los tengo desinstalados En la Playstation 3 Pero para eso Puedo grabar Va a ser más que nada Moditorio No voy a grabar Lo que sería online Porque un minuto no tiene Hacks Puedo hacer Puedo hacer Porque Ese juego tiene para hackear ¿No? Es parte de Polyporn Y Y ya se da cuenta ¿Eh? Como en el titán No se da cuenta Vamos a hackearnos Gran Turismo 5 Gran Turismo 6 Gran Turismo 6 No hay hacks En este Gran Turismo 6 Nadie va a hackear ¿Eh? Estamos todo bien en Gran Turismo Gran Turismo 6 Un juego Que da mucha pena Y Un juego muy bueno ¿Eh? Muy realista Y muy bueno Vamos a ver si el 7 Va a ser lo que Estamos pensando Es decir Gran Turismo 4 Se va un juegazo Que se imagina Un gran Turismo 6 Un doble ¿Eh? Muy parecido Va a ser muy parecido Al Forza Vamos a ver El manejo del Lancer Yo he leído que Bastante bueno Tiene neumáticos deportivos Medios Ni siquiera le cambia el aceite Pero el movimiento Le falta cambiar el aceite ¿Eh? Lo probable Que lleva 20 O tenga caso Que se esfuerza más No sé Creo que tiene atención De pico Le compre Nitro El litro vale 5.000 dólares Para todos los vehículos Reciendo a los vehículos especiales Con una carreta ¿Eh? Hay una carreta marcelo vending No me acuerdo el nombre 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 Hay una carreta Hay autos activos Hay autos de todo tipo Por eso les digo que No me acuerdo el nombre Les mando un saludo a todos los suscriptores ¿Eh? Y en especial a Lautaro Panal Mi colega Everiwar Chavajero Chavajero Agustin Gaeta Y Luca Flamengo Son todos los chicos de Everiwar Les mando un saludo A colegas míos Y les mando un saludo ¿Eh? Continúan así con Everiwar ¿Eh? Otra vez les vuelvo a dejar En el cuadradito Para que se suscriban al canal ¿Eh? En las sugerencias Y ahí ya Aparece el cuadradito de Everiwar Mientras que van nosotros Que tal vez mi video Promociono canales ¿Eh? Hoy tengo muchos canales asociados Van a verlo dentro Un poquito un directo Vamos a ver si el directo Va a ser sobre esto Va a ser sobre canales asociados Promocionando Etc También Eh También varias cosas Bueno, acá ya terminamos la carrera Salimos primeros ¿Eh? Una carrera muy fácil ¿Quién va a salir primer? ¿Quién va a salir último? Andorimo 4 cuando era muy pequeño Era un desafío Ahora no es un desafío Porque eso Me parezca Era un problema Ahora No Bueno chicos Siempre me pasaba Por jugarlo MESPEC No jugando en ESPEC Como estoy ahora ¿Eh? En que también voy a jugar MESPEC No se preocupen MESPEC Es un sistema De la inteligencia artificial Que nos viene bastante Vamos a pasar un poquito Para adelantar un poco El juego Porque se alarga el video Y ahí ya estamos En el capitán Vamos a entrar directamente Son Quedan dos carreras más Y voy a mostrarles Y voy a mostrarles Que configuración le voy a meter Ahora al juego Ya que muchos me pueden preguntar Eh... Niko ¿Qué pasa que le cambiaste la configuración al juego? ¿Por qué pusiste kilómetros ante MBH? Etcétera, etcétera Yo le voy a mostrar bien lo que voy a hacer en cada capitulo Voy a mostrar también las menús Voy a mostrar todo lo que tiene este juego Este juego no lo voy a... Lo voy a exprimir al... Nunca voy a dejar de exprimir Con los que... Con los que... Eh... Este auto... Es... Una belleza Yo le digo que... Este lanza... Lo van a ver... Creo que los primeros 6 o 7 capitulos Van a ver también Evolution Metting En el... One Mayer Racing Que va a ser un... Eh... Va a ser un capitulo en especial Digamos, ¿no? Eh... No, no, por fuera... No, 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 no... Bueno... No... Viene con todo el lanza No sé por qué ya Hablando de autos... Yo les digo que... Como ya voy por el capitulo Van a ver más de 50 autos ¿Ve? En el garaje mío... En el garaje... Va a ver... Más de 50 autos No he dicho para que... 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 Eh... Eh... El camomo de que es más atensomo Que es un video de... Más de... La verdad, ¿no? No... Bueno... No... El video... Más que nada... Que ya dura... Más de 15 minutos... Ya va a 15 minutos... Ya va a 15 minutos... 45 minutos... Si a mí... No me voy a tocar el gesto... No me voy a cortarlo... Ahí como... Mira... En el pantasazo... Lo hubieran recibido ahí... Vamos a cambiar el... Tido... Esa sería la segunda parte del video... Si no tuviera el extraño... Y no quiero lograr eso... Eh... Aparte es que hay... No... No hay... Copias hay ni nada... Así que... No hay ningún problema... Así que todos los que querían... No sé... Charmen por copyright o algo... No me van a poder... Canciones sin copyright... Eh... Todo... Incluso no me hubo... Así que el video es sin copyright... No me... Es mía... Aunque puede tener copyright... Si es más famoso... No... Nada... Nada... Nunca va a tener copyright... No hay nada... Las curvas de este circuito... Son fáciles de estar a su vez... Son muy difíciles... En el capitán... Es un circuito... Clásico de Gran Turismo... Que se va a tener... Y saliendo entre... Gran Turismo 4... Y en el Gran Turismo... Eh... Depresión Portable... En el mismo circuito... La verdad que... Yo tengo todos los Gran Turismos... Excepto los Gox... En el Tokio... Que me va... Mi Gran Turismo... Corro Prologue... Es... Y el Gran Turismo... No se me reloj... Tengo todos... Tengo todos... Menos... Gran Turismo 3... Gran Turismo 1... Gran Turismo 2... Lo tengo la prefección portable... Gran Turismo 3... Lo tengo en el... No sé... Eh... Está medio loco el mando... Y... Me está echando... Select... ¿No? Perdón por eso... Pero... Mi mando está medio loco... Es como que pongo pausa... Temone pausa solo... Ya acá... Ya... Eso no lo hago nunca... Porque yo... Tengo maneras... Tengo... 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 Los videos que se van a hacer con los chicos de Beruguay... Tengo una idea... Va a ser online... En la de todo... En la de 5... En lo que sea... Lo va a hacer... Yo les digo... ¿Eh? No va a ser todo... Va a ser verdad... Dice yo... La verdad... La verdad... No... No ni... Yo... Más que nada... Digo que... 7 a 5... Estás... Estás al... Estás al... No puedo grabar truco... No puedo grabar... ¿Jugar? Sí... Pero... los ronstar nos tragaron la docería grabar trucos prefiero seguir grabando durante este 4, un juegazo muy antiguo pero muy bueno que grabas GTA, muchos me preguntan por qué las razones es que jugas GTA no hay trucos, hay trucos, no me voy a dejar grabar trucos nos prohibieron grabar trucos, le copias hay otra cosa ahora la cámara no tiene copyright, son juegos sonidos, pero un juego independiente por así decirlo, para poliponic no importa, pero es una cosa muy antiguo si, peor de 17 por ejemplo, es un juego de sonidos, pero no importa los juegos nuevos son muy buenos, los juegos antiguos también Gran Turismo 4 es un juegazo que vendió más de 10 millones de unidades 10,4 o 10,5 es uno de los mejores de ese año, 2005 y 2004 fin de 2004 en Japón, inicio de 2005 en Estados Unidos acá también aun si he vendido Gran Turismo 4, a veces cuando voy a las tiendas aparece Gran Turismo 4, pero original, esta es una versión pirateada yo tengo la consola pirateada, no tengo la original y ahora claro lo aprendiste yo en 3, si tengo la original y la pirata aunque la pirata yo voy a la pirata después tengo la 4 es una cosa que les cuento al azar, que no chego para tener un poco y contarle un poco sobre mi vida además de que están viendo este video de una linda carrerita lindas carreritas, lindos circuitos bueno esperemos a que cargue vamos a la ultima carrera y vamos a ver que auto gano el segundo auto de la colección o si no es un auto cagada si podemos nosotros ganar bueno, yo gane el auto y para ese auto usarlo para el nuevo de historia y ir desbloqueando más autos hasta llegar a un nivel porque ya saben tengo la licencia A y tengo la licencia B ya instalada por pasarlos a todo gran turismo no te compro acá como ven hay Subaru ya hay un poco más avanzado pero el Lancer es mucho más rápido que todos los autos para ver que la velocidad de este auto es limitada aparte se pone cuando maneja este auto se asciende muy bien al volante va mal pero el control es medio choto mucho medio choto no es muy bueno es como un mesaje de circuito porque el motor tiene una caída osea cuando uno maneja este auto lo que tiene es que tiene puertas y cuando no maneja cuando el Lancer no escala se va todo de carajos porque se va a apurar el circuito se va a apurar el circuito se va a apurar el circuito osea como ven tengo que tener un control demasiado muy bien en el control del auto yo tengo el control de los autos los que tienen ruedas porque hay autos porque hay elementos que hay que entregar con autos de sport no pueden ruedas de carreras no pueden ruedas de carreras bueno, yo si voy a instruir esas normas de ruedas de carreras no pueden ruedas de carreras eso lo van a dar mucho los capítulos de carreras como por ejemplo boxer sprint spirit no sprint son los cuartos y van a verlo mucho en lo que sería Mazda el Mazda se usa dos veces el RQ8 LP concept car que lo van a ver que lo desbloqueo en uno de los próximos capítulos eso yo no lo voy a contar aunque lo van a ver bien eh yo no me voy a contar cosas que eh no puedo contar solamente cuando que voy a tener un Mazda RQ8 LM concept car de competición del domingo nada la aparición del alturismo creo que es bien ok no voy a comentar más nada sobre lo que sería el próximo video eso es lo ultimo de verlo como ven el auto llega a 250 en MPH en 62 y en ciento y en que eh kilómetros son eh 250 a 250 eh lo llega mucho este auto no debe llegar a 200 le llega a 150 lo llega mucho eh ahora cuando le cambien las unidades a kilómetros van a ver cómo será este auto porque lo van a ver más capítulos je no, no, no se equivoquen porque esta auto se iba a aparecer más capítulos llegando al fin de este capítulo y el fin de la carrera voy a comentar un poquito sobre Gran Turismo 6 GTA Academy el próximo capítulo se va a subir maní no, manía no el miércoles se sube el próximo capítulo o sea subimos Gran Turismo 6 y subimos Gran Turismo 4 el próximo capítulo subimos dos episodios de cada serie la de GTA Academy y la de GTA Academy la de GTA Academy es la serie que es totalmente fuera de lo que estaba ganando lo que se da ganando en la serie es fuera de esto es una serie y de ellos la de GTA Academy no tiene nada que ver todos los años de para GTA Academy si se hace una de GTA 3 se va a seguir subiendo si es el de GTA 4 la voy a aportar no importa eh está que soy mi fan que la juego simulación lo hago GTA también mucho problema porque no jugo a los vikis el Black Ops o el Avance Warfare no no juego o sea no me gusta a mi no juego de guerra no me importa nada o sea a mi juego por semana o sea yo se haga mucho a usted le gusta pero no gusta más el Battlefield no me gusta el Call of Duty o sea el Call of Duty con todo el Carline que lo van a ver después de todo ahí terminamos 24 puntos de aspect o sea los puntos de aspect son pocos recompensas cuando llegamos a un límite le dan una vez creo que es así no? nunca me importa eh cuanto más puntos de aspectes más recompensa van a tener no no sé cómo es eso yo sinceramente la primera vez que me doy cuenta de los puntos de aspecto no? no? no me importa la aspecto tiene una puntuación cuanto más sea la habilidad del piloto mejor va a ser la conducción y mejor va a ganar las carreras así van a ver mucho porque la aspecto es lo que hace la aspecto cada cosa cada carrera que haga por aspecto va a ser mejor la puntuación del piloto y acá van a ver un auto que no me gusta un carajo ahora lo va a ganar yo creo que para mí quedó un formula 1 pero no no es un formula 1 no es un auto con C con C no, no sé es un... yo la moto trainer va a estar de 24 ¿qué es este auto? no tengo nada por nada para eso no me da nada pero no es eso no es formula 1 bueno terminamos acá como ven con los eventos que hay hay más pero muestro eso de vendejo acá como están viendo el licencia sender vamos a home muestro el auto ahí vamos ahí vamos a mostrar el auto 0,8 dos autos nomás el láser y este 26 caballos de fuerza no es mucho pero es fácil el láser tiene 312 bueno es un lindo auto no se vende a nada o sea un auto que está en serio vamos a sacar el auto a ver si me sirve algo porque si no me sirve a nada no me sirve a nada eh vamos a opciones termino eh acabo de explicar por qué está todo en inglés bueno el juego está en inglés vamos a ir a eh lo trabajo con el español eh vamos a race no eso no tiene nada que ver eh replay no eh vamos a ir a no esto sería pan no tiene nada que ver picture equality vamos a ir a miss eh sería los unidades acá eh bph cb cb es lo que sería todo caballo de fuerza kilómetro eso lo dejamos así el torque no sé cómo hacerlo always ponemos la demo en 180 cuando empezamos en por ejemplo si me quedo quieto ahí me hice una demo de qué sé yo opening móvil eh 10 cuando a mí se me da la gana autosave always siempre opening móvil always siempre eh vamos a ir a la opciones bueno amigos terminamos el capítulo de hoy espero que les haya gustado eh saludo a los chicos de veriguara y a todos mis suscriptores hasta el próximo video chicos hasta el próximo capítulo adiós hasta el próximo capítulo chau ¡Suscríbete al canal!